El día de hoy tocó preparar un platillo muy típico de cuaresma, aparte mi esposo tenía muchísimas ganas, pero yo la verdad nunca las he preparado. Así que va a ser mi primera vez preparando unas tortitas de camarón. Para empezar aquí voy a utilizar unos 4 o 5 huevos, vamos a separar la clara de las yemas y con la batidora vamos a estar batiendo muy bien. Al punto de que quede bien, ¿cómo se dice? Bien espumoso, punto cielo, no sé, la verdad no sé cómo se diga. El chiste es que debe quedar bien batido, bien espumoso, después le vamos a ir agregando las yemas, yo también le voy a agregar una cucharada de ajo para que le dé sabor. Yo estoy utilizando camarón molido, los que venden en bolsita, pero he visto que también puedes comprar el camarón seco, ya nada más tú lo tuestes en el comal y lo mueles. Le voy a agregar también pimienta en polvo y vamos a seguir batiendo muy bien. En otro sartén con aceite vamos a ir formando nuestras tortitas y no me empiecen a criticar porque es la primera vez que yo hago estas tortitas. Ahí más o menos me quedaron, pero pues mi esposo se los tiene que comer porque le estaba friegue, friegue, quería tortitas de camarón. En otro sartén voy a agregar unos nopalitos, solamente le agregué sal, no le voy a agregar agua ni nada porque poco a poco va a ir soltando su babita. Y acuérdense que los camarones pues ya vienen saladitos, así que no le recomiendo que le echen más sal, yo le agregué poquita. Aquí quedaron mis tortitas medio deformes, pero pues sí quedaron bien. Ahora vamos a mover bien para que los nopalitos se vayan cociendo, ya que hayan soltado su baba le vamos a agregar un chorrito de aceite para que se empiecen a dorar. Para la salsita vamos a utilizar cuatro chiles cascabel, yo quiero que pique así que le voy a agregar dos chiles de árbol, cebolla, dos jitomates. Ya que estén cocidos los vamos a agregar en el vaso de la licuadora junto con dos dientes de agua, lo vamos a licuar muy bien. Y ya que los nopalitos estén doraditos le vamos a agregar nuestra salsita. Vamos a sofreír un poco, vamos a dejar hervir y pues ya no le voy a agregar sal ni nada porque como les dije el camarón viene algo saladito. Ya que haya hervido le vamos a agregar nuestras tortitas de camarón. Me salieron aproximadamente como unas ocho o nueve tortitas que para ser la primera vez pues sí me quedaron muy bien y probé la salsita y quedó riquísima. Yo sé que hay muchísimas formas de cómo preparar las tortitas de camarón pero pues bueno es mi primera vez y mi esposo estaba fría y fría y pues ahora se los tiene que comer. Vamos a dejar hervir solamente por unos minutitos y ya y después vamos a servir. Lo pueden acompañar con arrocito o con frijolitos con lo que ustedes quieran, yo lo voy a acompañar con puro aguacatito. Así que les recomiendo que la preparan, quedaron muy ricas, yo sé que no se debe de comer carne, bueno pues yo como de todo. Yo sé que es cada religión y cada creencia de las personas y bueno hasta aquí voy a dejar el video. Si te gustó te invito a que le des like a la página y que me ayudes a compártelo. Miren nada más qué ricura quedaron, deliciosa. Bye.